Música Vamos pastores para Belén A festejar el nacimiento del Mesías Y de camino a dar la enhorabuena A San José y a la Virgen María Virgen María Vamos pronto y sin tardar Y de aquí a Belén Hay mucho que andar, hay mucho que andar Y estando allí no recuerdo la alegría Ni un momento, tierra, siga la fiesta Para poder contemplar Al niño modelo que nació en el portal Que nació en el portal Y estando allí no recuerdo La alegría ni un momento, tierra, siga la fiesta Para poder contemplar Al niño de Dios Que nació en el portal Que nació en el portal Para poder contemplar Al niño de Dios Que nació en el portal Que nació en el portal ¡Hola! ¡seyóthe Que nació en el portal ¡Eye! ¡Oye! Gracias.